Y el cielo color y gris, y el viento sombra así, como si se avecinara una tormenta Tan pronto vi, que te perdí, solo por tu mirada ya me di cuenta Y me mata el saber, que es verdad o que te pierdo, y no puedo sentir, y esto que estoy sintiendo Y me hago el valiente por ti No imaginé que te iba a perder, fíjate sin mi tormento, y ahora que yo ya no te puedo tener Déjame decir lo siento, ay lo siento Júntate con ti que eres y yo, que aquí ha sido pa' ti Como sol de la mañana, ay, como te cambio de cara No, 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 ay, no, 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 no Quiero matar de amor Intento olvidarte y no lo consigo Intento alejarme y sueño contigo Que es lo que me ha dado, que sin ti no vivo Tú eres mi condena, tú eres mi condena, mi cárcel y mi insino Intento olvidarte y no lo consigo Intento alejarme y sueño contigo Que es lo que me ha dado, que sin ti no vivo Tú eres mi condena, tú eres mi condena, mi cárcel y mi insino Púntate tú con mi queridillo y mi cabía, si yo para ti Como el sol de la mañana Como el cambio de cara No, no, no Ay, no, 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 no Ay, no, 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 no No, 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 no 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 lo vendo, ya hasta te quiero matar, te quiero matar de amor Tú vas de querer y yo, que había sido pa' ti Como el sol de la mañana, ay como usted cambio de cabral No, 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 ay no, 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 ay no, 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 no No lo vendo, ya hasta te quiero matar